Aleluya, aleluya, bendiciones Bendiciones para todos los hermanos que nos están Se van a conectar con nosotros ahora, verdad Así que bendiciones en el nombre de Yeshua Hamashia Aleluya, estamos ahora mismo como lo ven Un lugar muy bonito Con la bendición del Señor estamos aquí Y sé que, bueno, vamos a pasar un tiempo Muy agradable el día de hoy, amén Aleluya, vamos a Aleluya, bendito el nombre de Yeshua Hamashia Vamos a ver si se escucha, amén Ok, se está escuchando bien, aleluya Vamos a pasar un momento con el Señor ahora Quiero ver los hermanos que se están conectando en estos momentos Aleluya, veo por aquí a la hermana Natalia Amén, bendiciones Natalia Natalie, gracias en el nombre de Yeshua Hamashia Bendiciones, amén Aleluya Así como también, vamos a ver, hay más personas conectadas Pero no puedo, no logro divisarlas Amén Allá veo, veo a hermana Juani Bendiciones Juani Aquí la veo ahora, bendiciones Juani Shalom Tere Soria Bendiciones en el nombre de Yeshua Hamashia Amén Tenemos lámparas, no sé si tenemos lámparas aquí que iluminen Si se hace de noche Bueno, pero tenemos ya un grupo de personas que están conectadas Que están con nosotros Y yo sé que esto va a ser una gran bendición, amén Si ustedes ven unos niños corriendo No se asusten, ok No se asusten, son mis hijos que están aquí Y quisieron venir al parque Así que no se asusten por eso Verdad, es un lugar muy lindo, un lugar muy acogedor Aquí estamos realmente sintiendo la presencia Y la belleza de nuestro Señor, amén Así que shalom y bendiciones para todos Y el tema de hoy, el tema de hoy precisamente cuál es? El tema de hoy es tomando, amén Tomando el territorio Dios está ensanchando tu territorio Quiero que tú lo digas ahora mismo Dios está ensanchando mi territorio Quiero que tú lo digas Dios está ensanchando mi territorio Amén Dime por favor si le estás escuchando bien la transmisión Amén, aleluya Si le estás escuchando bien, quiero que me lo digas Pastor, se escucha bien Pastor, se escucha bien, se escucha nítido Amén, aleluya Aleluya Por aquí llegó Sobi Amén, aleluya Entonces me dirán ustedes a mí si se escucha bien Aleluya, quiero saberlo, quiero que me lo digan Juan dijo, si, se está escuchando bien Tengo el sonido de las aguas Me recuerda lo que dice la palabra de que Juan miró Y que escuchó el sonido de muchas aguas Pues yo aquí estoy escuchando el sonido de muchas aguas Aunque pienso que no son tantas aguas Como las que Juan escuchaba Amén, aleluya Dice María que se está escuchando bien Amén La palabra de hoy es esta Dios está ensanchando tu territorio Quiero que tú tomes esta palabra ahora Y que tú lo digas y lo confieses conmigo Vamos a ver cómo estamos mejor Amén Aleluya Con los lentes veo mejor aquí Dios está ensanchando mi territorio Quiero que lo digas Quiero que lo declares Quiero que lo confieses Dios está ensanchando mi territorio Y cuando tú dices esto Tú estás haciendo uso de la ley de la fe Hablar de la fe Es hablar de que realmente lo que se creía Que era imposible Va a ser completamente posible A partir de este momento Así que tú lo tienes que comenzar a decir Todas las cosas Todas las cosas Se están haciendo posible Porque ahora mismo yo estoy recibiendo La fe de Dios Porque ahora mismo yo tengo la fe de Dios No cualquier fe Yo tengo la fe que proviene de Dios Y yo me guío por la fe de Dios Aleluya En el nombre de Yeshua Hamashia Estamos creyendo Y vamos a orar en este momento Precisamente Porque hay personas que están hablándonos Aleluya Hay personas que están hablándonos acerca de esto Que están necesitando precisamente De aumentar su fe Ver que su fe se mueva en otra dimensión Ver que su fe crezca Y mira Dios está interesado En que tu fe llegue a otros niveles Amén Aleluya Dios está interesado En que tu fe llegue a otros niveles Que tú te sientas mucho mejor Y que tú te levantes más y más En el nombre de nuestro Yeshua Hamashia Aleluya Cuando tú comienzas a creer en fe Tú comenzarás a hablar Tú vas a sentir una unción Una unción especial Que te llevará a ti A que tú hables A que tú confieses A que tú digas Esa fe te va a llevar a ti por senderos Realmente Que tú mismo no te imaginabas Que ibas a llegar allí Pero te va a llevar a que tú hables A que tú confieses Y a que tú creas Y a que tú veas Que lo que antes era imposible Ahora se hace posible Entonces cuando tú comienzas A conquistar territorio Tú vas a ver Que cosas que anteriormente Tú no podías lograr Y que no podías alcanzar La vas a alcanzar Que cosas que estaban lejanas para ti Que apenas eran un sueño para tu vida Que tú las vas a alcanzar Amén Aleluya Bendecimos a María Aleluya Bendecimos a María por la honra En el nombre de Yeshua Hamashia Dios te bendiga mi hermana María Aleluya En el nombre de Yeshua Hamashia Entonces queremos que tú comiences A ver esto Que tú comiences a caminar Según la fe Ahora yo estoy en un lugar ¿Verdad? Estoy ahora en un parque Me imagino que tú lo ves bien bonito ¿Verdad? Está lindo Toda esta zona para acá Está muy bonita ¿Verdad? Que yo quiero que tú veas con esto Quiero que tu fe se traslade Según lo que tú ves Así será tu conquista Según lo que tú estás viendo Así será tu conquista Si lo que tú estás viendo Es miseria por todas partes Si lo que tú estás viendo Es miseria Donde quiera que tú caminas Donde quiera que tú vas Pues eso mismo Es lo que tú vas a percibir Y eso mismo Es lo que tú vas a sentir En tu vida Y de esta manera Aleluya De esta manera De esta manera No vas a poder avanzar nunca Ni tendrás una conquista Tú tienes que creer en Dios Y decir Señor Yo conquisto mis sueños Señor yo conquisto los sueños Señor yo estoy creyendo en tu palabra Y yo conquisto los sueños Que tú has puesto en mí Yo conquisto cada sueño Que tú has levantado para mí Yo conquisto cada sueño Que tú has levantado para mí Y comienzo Señor a creer En eso que tú me has dicho La fe es la certeza De lo que se espera La convicción de lo que no se ve ¿Entiendes? Esto es la fe Decláralo conmigo La fe es la certeza De lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve ¿Amén? Eso es la fe ¿Qué significa esto? Certeza habla de algo certero Te habla a ti de algo que es real De algo que ya tú sabes que va a ocurrir Eso es la fe Algo certero Algo que va a suceder Eso tiene que suceder ¿Y por qué tiene que suceder? Porque tú sabes que así Dios lo mandó La parte importante ahora aquí Es que nosotros vamos a orar contigo Aquí estoy yo Hay unos cuantos hermanos Que están detrás de la cámara Que vamos a orar en este momento Para que tus peticiones sean contestadas Y para que realmente tú puedas Ensanchar tu territorio Yo no quiero ver hermanos Que están todos los días con nosotros aquí Que están viendo Viendo estos videos Y que estos hermanos digan Wow Yo no pude realmente conquistar lo mío Pastor yo no pude tener una casa propia Pastor yo no pude tener un carro Como yo lo quería Entonces a qué te llevo en este momento A que tú conquistes Por la fe tú vas a conquistar La palabra dice que por fe hubo gente Que apagó fuegos Que taparon boca de leones ¿Entiendes? Entonces así mismo Dios quiere que tú Tapes boca de leones Dios quiere que tú apagues fuegos Dios quiere que tú te levantes Porque es una palabra Que Dios está estableciendo en ti Ahora mismo Hay una palabra que se está moviendo a tu favor Hay una palabra de gloria Que se está moviendo a tu favor Y lo que el Espíritu Santo quiere Es que tú te muevas en esa gloria Que te muevas en esa dimensión Que te muevas en esa plenitud Aleluya No sé si hay gente aquí Que me está escuchando Amén Aleluya Bendito el nombre de Yeshua Hamashia Yo sé que hay gente que me está escuchando Yo sé que hay gente que me está viendo Hay gente que está tomando esta palabra ahora Yo sé que sí Que hay gente que le está tomando esta palabra ahora mismo Y que le está creyendo En el nombre de Yeshua Hamashia Quiero que tú te levantes Y vamos a orar en este momento Vamos a orar declarando ahora mismo La gloria de Dios Y declarando la presencia del Señor En este lugar Amén Aleluya Espíritu Santo En el nombre de Yeshua Hamashia Estamos declarando tu palabra Y estamos declarando tu poder Estamos Señor moviéndonos en tu favor Y estamos moviéndonos Señor En fe contigo Declarando Señor ahora mismo Gloria en cada persona Que me está viendo Declarando tu presencia En cada persona Que nos está observando Ahora estamos declarando Que tú te mueves con poder Señor Y que cosas grandes y maravillosas Tú estás haciendo en este momento Espíritu Santo Ahora derribamos Toda obra de Satanás Derribamos toda obra de Satanás Y en el nombre de Yeshua Hamashia Declaramos tu presencia Ahora moviéndose En la vida de cada persona Hoy yo declaro Señor Hoy yo declaro Que en fe Nos estamos levantando Hoy yo declaro Que algo grandioso Está ocurriendo en este lugar Hoy yo declaro Que tu presencia Señor Se está moviendo en esta casa En el nombre de Yeshua Hamashia Estamos hablando tu palabra Estamos hablando tu poder Estamos creyendo Señor Lo que tú has dicho Estamos declarando Y creyendo lo que tú has dicho Ahora en el nombre de Yeshua Hamashia Comienza a moverte en fe Comienza a establecer La fe de Dios en tu vida Comienza a creer Que lo que Dios ha dicho para ti Ahora se está moviendo Yo quiero Ahora veo mujeres Que están orando por sus hijos Veo mujeres que están orando Por sus hijos Que están clamando Yo declaro en este momento Ahora Libertad a esos hijos Libertad Y que salen De toda opresión satánica En el nombre de Yeshua Hamashia Ahora tú comienzas A levantarte En el nombre de Yeshua Hamashia Aleluya Yo quiero que tú comiences A poner ahora mismo Esos nombres De las personas por las cuales Tú quieres que se ore Esos hijos Amén Esos hijos Nosotros tenemos un compromiso De orar De orar por cada persona Que nos está viendo De orar por personas Que están creyendo en Dios ¿Entiendes? Así que nosotros tenemos El compromiso de orar Y estamos orando en este momento Estamos orando en esta hora Creyendo que hay sanidad Para tu vida Creyendo que el Espíritu Santo Lo está haciendo ahora Fuertemente en ti Aleluya En el nombre de Yeshua Hamashia Comenzamos a declarar Palabra de Dios Hablamos la palabra de Dios Y declaramos que cosas grandes Están ocurriendo en este momento Ahora declaramos que las maravillas De Dios Comienzan a llenar Que las maravillas de Dios Ahora comienzan a transformar Que las maravillas de Dios Ahora comienzan a traer un cambio Un cambio en la vida de cada persona Ahora mismo Has establecido el reino de Dios En tu casa Ahora mismo Se establece el reino de Dios En tu casa Ahora en el nombre de Yeshua Hamashia Establecemos el reino El reino de Dios Un reino inconmovible Y firme Ahora En el nombre de Yeshua Hamashia Hablamos palabra de Dios Hablamos libertad En el nombre de Yeshua Hamashia Estamos declarando Que lo que Dios ha dicho Es establecido en tu vida Estamos declarando Que lo que Dios ha dicho Es establecido en ti Ahora Y en este momento Tú verás la gloria de Dios Manifestarse en ti Hablo en el nombre de Yeshua Hamashia Personas que están orando En este momento Reprendo el espíritu de depresión Y hablo sanidad Hablo sanidad En el nombre de Yeshua Hamashia Hablo sanidad En el nombre de Yeshua Hamashia Ahora Declaramos ahora mismo Liberación Declaramos ahora mismo Libertad Declaramos ahora mismo Que toda opresión es cancelada Que toda opresión es cancelada En el nombre de Yeshua Hamashia Aleluya No puedo ver muy bien los nombres El celular está un poquitito lejos Aleluya Veo apenas un poquitito ¿Verdad? Los que me pueden llegar aquí rapidito Unas cuantas notificaciones Amén Aleluya Como a Raquel Natalie Karina Aleluya Los bendecimos en el nombre de Yeshua Hamashia Bueno Karina ha puesto nombres aquí Estoy más o menos viendo aquí Aleluya Unos cuantos nombres que están en este lugar Aleluya La hermana Natalie está cerca Ella podrá decirme en un momento determinado Los nombres Ok En un ratito me los va a dar Para que estemos entonces Orando por ellos Ok Aleluya Bendito Yeshua Hamashia Bendecimos tu vida Raquel Raquel Almengo Amén Bendecimos tu vida Raquel Almengo Por esa honra En el nombre de Yeshua Hamashia Declaramos gloria de Dios en tu vida Activamos los ángeles en este momento Aleluya Quiero que tú ores conmigo Quiero que tú ores conmigo Te comienza a declarar ahora mismo Activo los ángeles en el nombre de Yeshua Hamashia Activo los ángeles en mi vida En mi ministerio En el nombre de Yeshua Hamashia Aleluya En el nombre de Yeshua Hamashia Activo el ministerio angelical Ahora comienza a desactivar a los demonios Desactivo a los demonios Desactivo a los demonios Que han querido levantarse En contra de cualquier persona En contra de cualquier hermano Que nos está viendo en este momento Ahora mismo desactivo Todo espíritu de enfermedad Todo espíritu de odio En el nombre de Yeshua Hamashia Lo desactivamos Y hablamos en este momento Que la luz de Cristo Está gobernando este lugar La luz de Yeshua Hamashia Está gobernando este lugar Y está gobernando ahora El lugar donde tú te encuentras Ahora en el nombre de Yeshua Hamashia Estamos hablando esta palabra Y la estamos creyendo Aleluya Hermana Natalie por favor Me va dando algunos nombres Por favor de los que están ahí Amén Sali Espinal Amén Sali Espinal Luz Reyes Luz Reyes Tere Ríos Amén Vamos Comienza a orar por ellos ahora mismo Comienza a orar por ellos Ahí mismo Ahí mismo En el nombre de Yeshua Hamashia Oramos por Luz Reyes Por Raquel Almengo Por Tere Ríos Por Marta Gómez En el nombre de Yeshua Hamashia Por Francia Álvarez Por María Sonrejita Ahora en el nombre de Yeshua Hamashia Estamos declarando Señor Ahora en el nombre de Yeshua Hamashia Tocando cada persona En el nombre de Yeshua Hamashia Ahora lo declaramos Lo declaramos en el nombre de Yeshua Hamashia Lo declaramos en el nombre de Yeshua Hamashia Ahora aplicamos la sangre en este momento Aplicamos la sangre en esta hora Aplicamos la sangre de Yeshua Hamashia Ahora Ahora Señor En el nombre de Yeshua Hamashia En el nombre de Yeshua Hamashia Por Livio Brito Si Señor En el nombre de Yeshua Hamashia Ahora Ahora en el nombre de Yeshua Hamashia En el nombre de Yeshua Hamashia Lo declaramos en este momento Si Señor en el nombre de Yeshua Hamashia Está atado en el nombre de Yeshua Hamashia Declaramos ahora mismo Señor Ahora en el nombre de Yeshua Hamashia Estamos hablando palabra de vida En el nombre de Yeshua Hamashia Ahora en el nombre de Yeshua Hamashia Si Señor ahora la cancelamos, la cancelamos La destruimos en este momento La destruimos en el nombre de Yeshua Hamashia Ahora Señor en el nombre de Yeshua Hamashia Hablamos bendición sobre ellos En el nombre de Yeshua Hamashia Libertad de Dios ahora Ahora en el nombre de Yeshua Hamashia La palabra de maldición se cae en este momento La palabra de maldición se cae en el nombre de Yeshua Hamashia Ahora en el nombre de Yeshua Hamashia Bendecimos Señor a cada persona Ahora en el nombre de Yeshua Hamashia ahora en el nombre de Yeshua Hamashia ahora en el nombre de Yeshua Hamashia ahora mismo en el nombre de Yeshua Hamashia amén, aleluya amén, aleluya en el nombre de Yeshua Hamashia aleluya En el nombre de Yeshua Hamashiach, por Juan Carlos Ortiz, declaramos bendición ahora, que ellos son libres ahora de toda opresión, son libres ahora, ahora mismo, en el nombre de Yeshua Hamashiach, ahora, levantamos el nombre de Yeshua Hamashiach en este momento, aleluya, en el nombre de Yeshua Hamashiach, amén, aleluya, hablamos a las multitudes en este momento, hablamos a las multitudes que nos están viendo en esta hora y declaramos ahora mismo liberación, declaramos liberación ahora, Raba Shekenda, Raba Soja, declaramos liberación en este momento, declaramos liberación en este momento, en esta hora declaramos liberación, declaramos liberación, declaramos el poder de nuestro Dios ahora, declaramos la presencia de Yeshua Hamashiach ahora, en el nombre de Yeshua Hamashiach, ahora, lo declaramos, lo establecemos en este momento, declaramos la presencia del Espíritu Santo de Dios ahora, declaramos la presencia del Espíritu Santo de Dios, ahora, habla a las multitudes que nos están viendo, donde quiera que tú estés, el lugar en el que tú estás es un altar, aquí somos gente de altar, la que estamos reunidos, aquí estamos hablando gente de altar, y yo te estoy diciendo ahora a ti, que donde quiera que tú estés, declara ahora que es un altar, declara ahora mismo que es un altar, yo quiero que tú veas que el lugar donde tú estás ubicado es un altar para Dios, es un altar para el eterno Dios, aleluya, y tú te mueves ahora en esa gloria, te mueves en esa gloria y en esa dimensión, te mueves en esa gloria y en esa dimensión, ahora, en el nombre de Yeshua Hamashiach, lo estamos declarando ahora mismo, te levantas en el nombre de Yeshua Hamashiach, Te levantas ahora mismo, en el nombre de Yeshua Hamashia. Declaramos las multitudes que están viéndonos ahora, que se levantan en este momento, que la gloria de Dios ahora comienza a levantarse sobre sus vidas. Aleluya. Los huesos secos, hijos que están en rebelión, ahora en el nombre de Yeshua Hamashia. Estamos declarando, declarando ahora mismo, declarando la gloria de Dios, declarando la gloria de Dios, el movimiento de la presencia de Dios. Hay un mover del Espíritu Santo de ángeles que están en ese lugar en este momento. Aleluya. Ahora mismo, hay ángeles que están moviéndose alrededor tuyo. Ahora yo declaro que la presencia del Espíritu Santo está allí. Rabasequinda, Rabasuha. Revesquia, bababasequinda, Rabasuha. Oramos por enfermedades en este momento. Declaramos que toda enfermedad se va en el nombre de Yeshua Hamashia. Declaramos que toda enfermedad se va en el nombre de Yeshua Hamashia. Restauración. Veo personas que han pedido por restauración. Veo personas que piden por sanidad. Aleluya. Veo personas que están pidiendo ahora mismo por algo nuevo en sus vidas, por algo nuevo que se manifiesta en sus vidas. Y le estamos declarando en este momento, ahora mismo. Lo declaramos en el nombre de Yeshua Hamashia. Aplicamos la sangre de Yeshua y declaramos que este lugar, ahora mismo este lugar es casa de Dios. Es puerta del cielo ahora. Declaramos la gloria del Espíritu Santo ahora en tu vida. Dios está trayendo algo poderoso. Dios está trayendo algo grande. Le hablo a las multitudes ahora en el nombre de Yeshua Hamashia. Multitudes, vengan ahora a este video. Ahora mismo vengan a este video. Multitudes, les hablo. Vengan a este video ahora en el nombre de Yeshua Hamashia. Declaro liberación para ustedes. Declaro gloria de Dios para ustedes en este momento. Ahora mismo. Ahora mismo que lo imposible se hace posible. Lo imposible se hace posible. Ahora en el nombre de Yeshua Hamashia. Multitudes, les hablo en este momento. Aleluya. Que comienzan ahora a caminar en la gloria de Dios. Que comienzan a caminar en la gloria de Dios. Que comienzan a caminar en una manifestación poderosa ahora. Una manifestación poderosa en este momento. Rabah Shekend, Rabah Soha. Hablan a las multitudes en este momento. Vengan al video ahora en el nombre de Yeshua Hamashia. Mira, queremos que se congregan aquí. Y van a llegar ahora. Y van a sentir la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque algo grande quiere hacer el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Mira, hay personas que están recibiendo señales del Espíritu de Dios. Hay personas que están recibiendo señales de la bendición del Espíritu Santo. Aleluya. Hay personas que le están recibiendo las señales. Un centavo que tú te encuentras en el piso. Es una señal de que Dios te quiere bendecir. No le ignores esas señales. Porque el Espíritu Santo siempre hablará por señales. Amén. Siempre te hablará a ti por señales. Siempre te hablará a ti de bendición. Un deseo que tú tengas de tener una casa. Y quizás tú no tienes un centavo para comprarla. Mira, es porque el Espíritu Santo está tratando contigo. Él es el quien pone en ti el querer como el hacer. Él es quien pone en tu vida el querer como el hacer. Si tú estás viendo ese sentimiento en ti. Ese sentimiento en ti. Únicamente comienza a buscar la dirección de Dios. Comienza a buscar el rostro de Dios. Porque hay algo grande que Dios está haciendo allí. Aleluya. Toda la gente que está pidiendo a Dios por una casa. Yo sé que están sintiendo ahora esa presencia. Que están sintiendo la confirmación. Ahora. Yo hablo sobre tu vida. Hablo sobre tu vida ahora. Que comienza a cumplirse el deseo de tu corazón. Que comienza a cumplirse ahora el deseo de tu corazón. Ahora mismo. El Espíritu Santo lo está cumpliendo. Ahora mismo. El Espíritu Santo te está levantando. Ahora mismo. Ahora mismo. El Espíritu Santo te está levantando. Y está haciendo algo importante en tu vida. Te está haciendo algo grande en tu vida. Aleluya. Llamo a esas multitudes ahora mismo. Que comiencen. Que comiencen ahora mismo a entrar. Que comiencen a entrar. Porque vas a ver bendición grande de parte de Dios en ti. Vas a ver bendición grande de parte de Dios en ti ahora mismo. Estamos rompiendo cadenas. Estamos declarando libertad. Estamos declarando libertad ahora en el nombre de Yahshua Hamashia. Estamos declarando libertad. Estamos declarando la gloria del eterno Dios en tu vida ahora mismo. Quedas revestido tú ahora. Quedas revestido ahora. Aleluya. Quiero ver la gente que pone los likes. Quiero ver la gente que pone los corazones. Aleluya. Quiero ver la gente que pone los corazones ahora. Aleluya. Bendito el nombre de Yahshua Hamashia. Dice mi hermana Juani. Siempre me encuentro un peso. Bendito Dios. No sé dónde es mi hermana Juani. Pero te digo a ti que cada vez que tú ves esto. Es una señal del Espíritu Santo. No lo ignores. Es una señal del Espíritu Santo. A mí me sucede que me encontraba cada instante. Un centavo. Y yo me bajaba y lo recogía. Yo lo tomaba. Lo tomaba. Y le daba gracias al Espíritu Santo. Decía. Espíritu Santo. Gracias. Porque tú me estás bendiciendo con esto. Porque veo que viene algo grande económico para mi vida. Y yo lo tomaba. No importa lo que me encuentre. Yo lo tomo. Y sabes. Después de ahí me he encontrado 20 dólares. Después de ahí incluso. Hasta en mi ropa. Que yo he sabido que no hay dinero ahí. Y aparece dinero. Yo sé que el Espíritu Santo me pone dinero allí. A mí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre le gusta bendecirte. Siempre le gusta bendecirte. Pero recuerda esto. Cuando tú eres fiel en lo poco. En lo mucho Dios te va a poner. Así que si tú lo encuentras. Si tú lo encuentras. Quiero por favor que tú no lo ignores. Que no lo dejes. Tómalo. Porque eso es una bendición de parte de Dios. Y consagrasele a Dios de inmediato. Y aunque sea poco. Con todo lo que tú tengas para ofrendar. Dios mal. Tú lo colocas allí. Como una primicia. Señor mira. Tú me hiciste encontrarme un peso. Yo lo siembro para ti Señor. Yo lo siembro para ti. No porque sea poco. Lo siembro con amor. Junto con lo otro que tengo. Lo pongo para ti Señor. Estoy dispuesto a servirte. Estoy dispuesto a amarte. Multitudes sigan entrando. Porque hay una gloria maravillosa. Estoy casi terminando. Pero quiero que tú entres ahora. Porque esta oración final. Va a ser una oración que va a romper con todo chugo. Y que va a comenzar a levantarte. Aleluya. Aleluya. Bendito el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendito el nombre de Yeshua HaMashiach. Aleluya. Dale gracias a Dios por todo. Dale gracias a Dios por todo. Aleluya. Bendito el nombre de Yeshua HaMashiach. Parece que están saliendo los mosquitos aquí. ¿Verdad? Ya están apareciendo los mosquitos. Amén. Aleluya. Aunque esto sea hermoso. Aparecen esos invasores de vez en cuando. Amén. Aleluya. Así que mira. Quiero que te levantes en este momento. Quiero que lo digas. Mi vida se levanta. Mi vida se levanta. Ya no voy a ser ese cristiano que todo el tiempo estaba mal. Ya no voy a ser ese cristiano que todo el tiempo estaba mal. Ya no voy a ser ese cristiano que todo el tiempo se quejaba. Voy a darle gracias a Dios por todo. Voy a darle gracias a Dios por todo. Y voy a comenzar a bendecir la presencia de Dios. Aleluya. Voy a comenzar a bendecirlo por todo. Seguen entrando las multitudes que vamos a orar en un momento. Y estaremos allí orando por las personas que están orando por una casa. Vamos a declarar bendición. Vamos a declarar bendición. Si tú quieres sembrar en este ministerio por eso. Decir yo tomo esta palabra. Pues mira. Tú lo haces. Tú lo haces. Aleluya. Estoy casi concluyendo. Mira. Hay una persona que ha estado durante tiempo por abrir un negocio. Pero se te han cerrado las puertas. El Espíritu Santo me dice a mí. Comienza a confiar en mí. Comienza a confiar en mí. Quiero que siembres en el reino de Dios. Quiero que pongas una semilla en el reino de Dios. Porque mira. Vas a recibir tu negocio pronto. De forma inesperada. Llegarán asociaciones que tú no te imaginabas. Pero mira. Ahí hay personas que me están viendo. Aleluya. Que me están viendo. Y quiero que lo digan. Has querido levantar un negocio hace mucho tiempo. Y lo levantas ahora. Lo levantas ahora en el nombre de Yeshua HaMashiach. Lo levantas ahora en el nombre de Yeshua HaMashiach. Ahora mismo. Hay gloria de Dios. Que se está manifestando en ti. Hay gloria de Dios. Que está viniendo a tu vida. Y esto es algo que tú vas a ver. Que tú vas a ver manifestado. Negocios van a levantarse. Negocios. Me dirá. Pastor. Pero si Cristo viene. No es que tenemos que ser pobres. Mira. Esto está mal empleado en el evangelio. Está mal empleado. Pastor. Porque los apóstoles fueron pobres. Déjame decirte a ti. Que fueron perseguidos. Porque hubo un choque de poder. En ese momento. Que antes no existía. Hubo un choque de poder. Que no existía. ¿Entiendes esto? Y precisamente debido a eso. La iglesia fue perseguida. Pero quiero ahora que tú entiendas. Que estás bajo la bendición de Dios. ¿Entiendes ya? Que estás bajo la bendición de Dios. Y que hay gloria de Dios. Que se está manifestando en tu vida ahora. Aleluya. Así que declaramos la gloria de Dios. Aleluya. Dejamos que pase. Amén. Quiere pasar, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que declaramos la bendición de Dios. Ahora en tu vida. En este momento. Aleluya. Y declaramos que la gloria de Dios. Se está manifestando ahora para ti. Amén. Aleluya. En el nombre de Yeshua Hamashia. Voy a orar. Y estoy ya próximo a concluir. Amén. En el nombre de Yeshua Hamashia. Declaro la libertad en tu vida. Declaro que la gloria de Dios. Te comienza a llenar. Hablo a negocios. Hablo a casas. Hablo en este momento. Que cosas grandiosas. Y maravillosas. Van a pasar en ti ahora. En el nombre de Yeshua Hamashia. Declaramos que cosas maravillosas y poderosas. Van a ocurrir en ti. Ahora en el nombre de Yeshua Hamashia. Levantamos el nombre de Cristo en este momento. Y yo declaro ahora. Y aplico la sangre de Yeshua Hamashia. Y espero testimonios. Testimonios de lo que Dios está haciendo en tu vida. De la grandeza de Dios en ti. De la grandeza que Dios está poniendo para ti. Para que tú le sirvas a Él. Para que el nombre de Cristo sea glorificado. Lo creo. Lo confieso en el nombre de Yeshua Hamashia. Que veremos lo mejor. Aleluya. Estoy viendo lo mejor. Lo mejor no está por venir. Lo mejor está aquí. Ahora en el nombre de Yeshua Hamashia. Recibe la bendición en este momento. En el nombre de Yeshua Hamashia. Recibe la bendición. Ahora. Te bendecimos en el nombre de Yeshua Hamashia. Si Dios lo permite. Mañana estaremos en otro video. Recuerda que tenemos una sorpresa. Tenemos una sorpresa. Próximamente. Aleluya. Ya se fue. Aleluya. Tenemos una sorpresa. Próximamente. Bendito el Señor. Hay una avispa aquí. Aleluya. Tenemos una sorpresa. Próximamente. El martes. Así que no te la puedes perder. Amén. Así que. Shalom, shalom. Y bendiciones.